Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixies, como estoy viendo justamente por allí, estamos justamente en directo porque estamos dando los drops del tema de Six Major de Berlin y justamente me dice Pablo Caramelo, ¿qué es esto? No entiendo nada ¿Se han confundido? Gente, parece ser que han puesto... Bueno, vamos a ver justamente para aquí, ¿vale? Dice, ¿escuchas ese sonido? Realmente no, no se escucha nada, ¿vale? Han subido el vídeo, es un sonido un poco que dice, pero no esperaba menos. Dice, no puedes esconderte de lo que viene Si te dice el día 21 de Agosto, para obtener más información en vivo, ¿dónde? En mi canal de Twitch Caramelo Oficial, ¿vale? Estaremos ahí, de hecho, estaremos dando también drops tanto, bueno, de aquí hasta el 21, estaremos dando drops, ¿vale? Pero sí, vamos a ver qué cojones es esto Más o menos yo puedo llegar a entender o saber lo que es, ¿verdad? Dice, ¿escuchas ese sonido? Spoiler No se escucha nada, ¿vale? Bueno, se ve como como estáis viendo un panal con unos nanobots, así que pueden llegar a volar, o sea, parece ¿Veis? ¡Uy! Y Nighthaven, encima pertenecería a Nighthaven. Esto haría indicar pues el arma ese que vimos que pudiera pertenecer a ellos, ¿no? Gente O sea, me encantaría que se hubiera escuchado algo, la verdad, pero pues XD. Intenta buscarlo por algún lado, pero nada Aquí dice que no tocar. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Vale? Teoría, gente porque se supone, ¿vale? Que esto, bueno, supone, esto ha sido filtrado Yo también lo he probado, tengo que decirlo Tengo que ser más o menos sincero Más o menos, porque he leído más o menos lo que hace O he leído perfectamente lo que hace, pero no vamos a comentarlo por si acaso Pero, gente, según Filtraciones, esto sería como una especie de trampa para los ¿El atacante o el defensor? Para los Una trampa para los atacantes Claro, porque tiene que ser atacante, porque anterior fue Ah, no, tiene que ser defensor Claro, tiene que ser defensor, porque anterior fue atacante Que fue Sengs, hostias Bueno, pues sería un defensor que pusiera Trampas, pero estas trampas serían como una colmena ¿Vale? Al igual que yo que sea Un enjambre de abispas tal y cual Pues del estilo, porque en este caso, echaría Estos nanobots ¿De qué cojones serviría esto? No tengo idea ¿Vale? Igual, que sé Si pasas cerca de esto y haces Despertar a estos Nano Pepinos ¿Vale? Lo que sea esto Yo creo que lo que haría sería una especie De ruido O los marcaría como si fuera la alaba O del lío antiguamente Yo creo que sería más bien como el lío Si os acordáis de cómo era el lío antiguamente Era un personaje que En el momento que tú le dabas a la habilidad Y literalmente alguien se movía Detectabas constantemente Como si tuvieras huelja A esa persona durante X segundos ¿Vale? Yo creo que va a ser del estilo ¿Vale? En este caso en defensa Si alguien pasa por la zona O no sé Que realmente no lo sé Porque quién va a ser tan gilipollas De pasar justamente por donde esté Este aparato Para que se detecte No sé Como si hay una alaba Y pasa por encima de los hologramas De alibi Pues igual O sea, un poco absurdo No lo sé La verdad Teorías Dice El panal te susurra en la cabeza Y te pones loco Y sales de la partida ¿Te imaginas? No lo sé A ver, obviamente Por el tema del hexágono este extraño ¿Vale? Y hay avispas O abejas Como queráis llamarlo La verdad Con respecto a Algo más No tengo ni idea En mi caso Mañana tenemos la presentación Para ver todo esto Leí la traducción Pero claro Como no podíamos probarlo Pues no sé De momento Qué es lo que hace Así que De momento lo único que sabemos Es que es de Nighthaven Y poco más Y que el día 21 Estaremos en directo Por cierto El día 21 Estaremos a eso de las 4 4 y media Con el panel Yo estaré desde por la mañana igualmente ¿Vale? Desde las 10 y algo en principio Pero bueno Desde las 10 y media de la mañana El 21 Hasta Buenas tardes Pero el panel se da a las 4 y algo ¿Vale? Al menos en mi intención Porque también tengo que grabar todo lo nuevo Que si no pues Que no voy a pensar la verdad Tengo pensado estar de aquí el domingo En directo Pero claro Si estoy en directo No puedo grabar lo nuevo Porque entonces Un beso me pisa la cabeza Si enseño todo lo nuevo La verdad Pero bueno Gente ¿Qué crees que hará todo esto? Lo he dicho Por filtraciones No tengo ni idea Un defensor Nuevamente trampero Que pueda revelar A los enemigos Que pasen cerca O que tú incluso puedas enviarlos No sé También te digo una cosa Me he quedado un poco loco Que justamente Lo que diga por aquí Escuchas eso Y que no se escuche nada Es como ¿Se ha bugueado? No lo sé Lo dudo ¿No? Que yo creo que lo hubieran borrado Vamos a ver si Si lo han quitado No No lo han quitado Sigue por aquí Por lo tanto No sé La verdad Gente ¿Qué opináis? Vamos a ver por aquí un momentito En el chat ¿Qué creéis que es esto de aquí? Yo lo veo como un pan de abeja Como una colmena ¿No? Pero de aquí hay un poco más ¿Y qué es de NGV? ¿De esto? ¿Esto no es el robot que tiene Osa? No tocar No me digas No tocar Pero bueno ¿Te imaginas? Dice Desactivaron el sonido Porque eran gemidos ¿Os imagináis que eran esos, gente? ¿Eh? ¿Has visto esto? Mira, justamente aquí A ver Tiene como varios Y aquí pone no tocar Pero aquí pone Como que Que acción Se podría activar Puede ser que se active En plan Pegándole un disparo A ver Que te está la pinta de que Puede ser así Pero entonces ¿Esto qué significa? Que lo puedes poner en las paredes O en el suelo O en el techo Y disparas Y se activa el enjambre Pues en verdad Molaría si fuera así ¿Eh? En verdad Molaría si fuera así Como tal No creo que esto sea Para hacer daño Porque si os dais cuenta No tiene nada para hacer daño Sino creo que más bien Para el tema de información La verdad Pero literal ¿Eh? Literal O sea, no creo que sea para hacer daño Sino más bien para información Y creo que es eso Es que se me ha hecho ver Filtrado justamente Que sea como el lío ¿Vale? Que detecte todo el rato La persona que esté por ahí pasando Lo que sea Porque si no No lo entendería No tendría yo Se ha capillado Sí, se ha capillado Perfecto Se ha quedado Enormito Vale, por recargo Porque se ha capillado Pero sí No tengo más ideas que decir La verdad Por esto Prefiero no saber De normal Qué es lo que hace Para así literalmente Inventarme teorías Porque si sé lo que hace Mi imaginación No piensa ¿Vale? Porque dice Pues es esto Ya está No hay más Literal Pero así puede ser mis cosas Igual esto incluso se puede desplegar Aquí parece que tiene como números O no son números Pone 0-10 en los laterales Esto me parece súper raro El ángulo este que le mete En verdad Como parece real Pero no le pega el R6 No ves Aquí pone el 0-10 Pero no creo que significa Nada del 0-10 Dice Será como un sensor de movimiento Y en el momento De que pasa un enemigo Se activa ¿Crees que sería útil? Así como tal en R6 Un trampero De información En lugar de trampero De daño Porque literalmente Sería una mezcla Entre Alibi Y Lyon Literalmente Alibi Porque es defensor En el momento que se active Tal Y Lyon Como era antiguamente La verdad Pero bueno Gente más dependiendo Para aquí ¿Vale? Como tal De grupo Es de Nighthaven Nacionalidad Creo que era de Singapur Era singapurense El armamento También no se ha filtrado Aunque ya lo sé Si lo sé Si Ya lo pensé Digo si se lo sé Pero en todo Pocas leche La verdad No podemos saber mucho más Era lento Era rápido No se ha filtrado eso Vale Pero ya sé lo que es Vale Pero bueno Igual puede ser un blindaje medio Una salud media Así no sé Yo creo Para llevar esto Tampoco creo que tenga que pesar demasiado ¿No creéis? O igual incluso un blindaje ligero Y puede ser un Romer A saber La verdad A saber Pero bueno Vamos a ir dependiendo Gente Un placer Estamos en directo Voy a estar en directo Todos estos días ¿Vale? Exceptuando Bueno incluso mañana Es que no sé cómo lo voy a hacer Gente Os explico ¿Vale? Ya un poco fuera de todo esto Mañana tenemos la presentación Tengo que ver la presentación Tengo que grabar todo lo nuevo Porque tengo que grabarlo ¿Qué ocurre? Que al estar en directo No puedo hacerlo Porque no voy a empezar a Mostrar en directo Todo lo nuevo Porque entonces me hace Ubisoft Al pozo Al pozo El caramelo Y yo Pues muy buena tarde Pero bueno Lo he dicho Estaremos en directo De hecho voy a poner por aquí El canal ¿Vale? Bueno lo tengo por aquí visto Aquí lo tenemos ¿Vale? Estaremos por aquí El caramelo Que justo está habiendo por aquí El caramelo Caramelo oficial ¿Vale? Estaremos desde hoy Hasta el domingo El domingo es el día fuerte Por el hecho de que tenemos los El panel ¿Vale? El rebel panel Así que os animo fervientemente A que lo hagáis Y poco más ¿Vale? Caramelo oficial Este de aquí Este señor De hecho hemos llegado a 210.000 hoy Mirad Anden mis panitas Adiós gente Me despido Con ese pedazo de bucle Adiós Despídense en Youtube Digo en esto En Twitch Adiós Os espero Venga va Que os despidáis Adiós Adiós Nos vemos Ahí Así me gusta Mira educaditos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes